Hoy despertamos en Miami Hoy despertamos en Miami Despertamos en Miami Bajo el sol caliente en medio del mar Mujeres de todas clases Ella parece un sabal Está movilpa en normal Amada una le voy a dar Si el dueño es el timón Aunque no sepa que jugar Hoy despertamos en Miami Miami Ja' madre Yo despertamos en Miami Me dejaste con appel de mamá Hoy despertamos en Miami 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 Hoy despertamos en Miami, par de babies en el yate. Yo no sé si estamos en Miami o en Japón, pero estoy bien envuelto en esta situación. Parece que está haciendo efecto el Blacky con Ciclón. Un par de culos hechos, otros naturales. Todito a mi disposición. Vamos al ser que te marca el Tani, quiero verte. Pipo Lau sin pasaporte. Hoy vi, quítate el bikini. Como un navegante quiero navegarte. Tussi, tussi, pa' elevarte. Como el Alfa, los Jackie, va a maltratarte. Ese culo tuyo va a hacerte infarte. Hoy despertamos en Miami, yami, yami, yami. Hoy despertamos en Miami, yami, yami. Hoy despertamos en Miami, yami, yami, yami. Hoy despertamos en Miami, yami, yami, yami. Hoy despertamos en Miami, yami, yami, yami. Hoy despertamos en el Trophy, fumando bizcocho. En un yate y todos los culos son exotic. Fas descontrolados que en un concierto el circo, tí. Tanto dinero parece que elige COVID. Mi vida es una movie, yo la vivo one day. Next day, all day, everyday. A la bellaquera yo voy a darle love day. Tomorrow good morning, the beautiful day. Toda floca a ver el patch, en los puertos del car. Que no falten los versales. Yo la quiero a to'as nubes y que se unten el splash. Que la mejor que me chinguen la que se gane el watch. Hoy despertamos en Miami, yami, yami, yami. Hoy despertamos en Miami, 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 yami. Hoy despertamos en Miami, yami. Yami, yami. Hoy despertamos en Miami, yami. Hoy despertamos en Miami, en el East con un par de mami. Hoy despertamos en Miami, yami, yami, yami. Hoy despertamos en Miami, en el East con un par de mami. Una cubana en downtown, y una parsera en Brickle. Tan dura como J-Lo, y yo estoy un millón que va a leer Rodríguez. De tanto que me suena el celu, ya pa' escumbrirle. Lila, Marquezine, casa, va a convertirle en dealer. La isla, el encanto del triunfite. Las guerras son las Jordan, en Miami, la off-white. El blanco aquí se mueve como la nieve que cae. Cuando ahora tengo una chamaca, tú sí soy grande. Miami, Miami, Miami. El despertamos en Miami, en el jet con un par de mami. El despertamos en Miami, Miami, Miami. El despertamos en Miami, vale, baby, en el gabi. El despertamos en Miami, yami, yami, yami. El despertamos en Miami, en el jet con un par de mami. El despertamos en Miami, yami, yami, yami. El despertamos en Miami, en el jet con un par de mami. La J en la M, díselo Yonamix.